Más a venciendo el sueño de las seis Ni al mismo feo pudo contarse Seguir viviendo Como venga el tiempo Somos la sonrisa eterna ante la vida La mirada quisiera El sexo por ley La vegonía de las narices mía No le sientan los años al amanecer Son instantes Son llamantes Que se ofrecen a volar Y en su vuelo de ángel Trazaron un río Entre lecho y la polvorienta No está allá Que viste la dio No tengas miedo Yo sabes quién soy Yo sabes quién soy No 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 propio silencio, pero aún no pido cariño, esa celeste sensación, de vivir a la terriba de una canción, sin más fuertes que el olvido, sin más confianza y el sudor, te ofrecí al escenario de tu habitación, los indantes, son amantes, que sorprecen a volar, en su vuelo de alquiertas a un millón, este lecho y la polvoreta los dañan no te viste en adiós, no tengas miedo, bien sabes quién soy bien sabes quién soy bien sabes quién soy bien sabes quién soy